Una fuerte correntada arrastró por más de 100 metros la camioneta que conducía Teófilo Vacas a casa de 19 años. La fuerte lluvia que se registró este pasado fin de semana provocó que creciera el cauce que cruza la comunidad del Platanal, lugar donde se registró el incidente. Hasta este sitio llegaron miembros de la Dirección General de Bomberos para atender la emergencia. Hay que respetar las orientaciones que dan las instituciones, como el Comunpre, CINAPRE, en donde hay presencia de nosotros, los primeros respondedores, es hacer caso a lo que nosotros le estamos diciendo, porque había muchas acciones temerarias, en caso de algunos conductores, incluso algunos compañeros que eran en bicicleta, y prácticamente la corriente se los estaba llevando y ahí los auxiliamos nosotros. Pero sí, tratar de mantener siempre la calma y lo mejor es esperar, esperar a que baje la intensidad de la corriente para después circular libremente. Dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito. Aparentemente no respetar una señal de alto por parte del conductor de una moto, provocó que el de la camioneta lo colisionara de manera violenta, resultando el motociclista con graves heridas, mientras que el acompañante con leves lesiones. Ambos fueron trasladados al hospital Oscar Danilo Rosales Arguello. El hecho se registró en el barrio de Guadalupe, de la ciudad de León. Yo venía bien cuando sentí que los me sentía enfrente. Cuando me le cae la moto a todas, pide y pegue, pegue la camioneta y puse rodando. Las autoridades de la Policía de Tránsito realizan las debidas investigaciones del suceso para determinar con exactitud la responsabilidad de ambos conductores. Los lesionados, según información policial, son originarios de la comunidad de Abangasca Sur. Verónica Palacios, Ocrónica TN8.